En la actualidad, estamos acostumbrados a considerar a Estados Unidos como la primera potencia mundial, luchando por mantener su hegemonía ante los desafíos surgidos de la competencia con China, de la renovada rivalidad con Rusia y de la persistente amenaza del terrorismo islámico. Sin embargo, conviene recordar que durante la mayor parte de su historia, América Latina fue la principal área de interés de la política exterior estadounidense. Incluso hoy en día, existe un fuerte consenso en Washington sobre la relevancia de la región latinoamericana. Prueba de ello es el concepto de aislacionismo. Como es bien sabido, cuando un político estadounidense aboga por una política exterior que limite las áreas de intervención exterior, se le acusa de aislacionista. La misma palabra servía en los años 30 para estigmatizar a los sectores de la opinión pública que no querían repetir la alianza de los británicos de la Primera Guerra Mundial, por temor a acabar implicados en un nuevo conflicto europeo. Tanto entonces como ahora, los llamados aislacionistas no pretendían aislar a Estados Unidos del mundo exterior, sino concentrarse en un área de interés indiscutido. América Latina. Es difícil exagerar la importancia de la política exterior de Estados Unidos en la historia de los países latinoamericanos. En un mundo dividido en bloques regionales, la hegemonía de Estados Unidos en el continente ha condicionado el ejercicio de su soberanía de los pueblos latinoamericanos en distintos grados y diversas áreas. Su consecuencia más evidente tiene que ver con las dificultades de los gobiernos latinoamericanos para seguir una política exterior independiente a lo largo de su historia. Además, el gran volumen de inversión privada de origen estadounidense en la región también ha determinado fuertemente las estrategias de desarrollo social y gestión macroeconómica. Hoy en día, la relación de Estados Unidos con América Latina sigue siendo determinante para los países latinoamericanos. Un repaso por su historia nos puede ayudar a atender algunos de sus problemas actuales, como el de la gestión de los flujos migratorios o el de la llamada guerra contra las drogas. Bueno, hablar de independencia siempre resulta problemático sobre cualquier proceso y sobre cualquier actor histórico porque pareciera que establece una relación causal entre aquello que identificamos como primer acto que ejerce cierto poder o cierta autoridad sobre un segundo proceso o sobre una segunda autoridad y un segundo personaje, por ejemplo. Y a veces entonces interpretamos como una línea necesaria y teleológica entre lo que ocurrió con una gran distancia de tiempo con respecto a aquello que estamos estudiando. Entonces, hablar de la influencia de la independencia de Estados Unidos sobre Hispanoamérica o sobre las independencias hispanoamericanas es engañoso porque pareciera que actores como Washington o como Jefferson estaban pensando en las independencias hispanoamericanas al ejercer sus propios actos. Y esto no es así. Entonces, es más interesante plantearlo al revés. Es decir, ¿de qué manera los actores hispanoamericanos pudieron haber interpretado este fenómeno de independencia de los Estados Unidos? Porque hay una distancia de unos 35, 40 años entre un proceso y el otro. Aún así, dicho todo lo anterior, me parece que sí es válido establecer un impacto no únicamente en los procesos hispanoamericanos, sino en la historia global de la independencia de los Estados Unidos en términos de, como lo establece David Armitage, como el primer gran acto de establecimiento de un Estado y de descolonización en la historia global. Este fenómeno sí es relativamente inusitado. No es que no tengamos ejemplos en la historia occidental o en la historia europea sobre fenómenos independentistas o rupturistas o de transferencia de soberanía, pero planteado en los términos en los que ocurre la independencia de Estados Unidos sí es inusitado por el tipo de figuras que establece en primer término, es decir, el pueblo, por ejemplo, la fundación de un Estado nacional, cuyo antecedente inmediato en realidad eran 13 colonias sin mayores vínculos entre sí, que tenían más vínculos con el centro metropolitano que las gobernaba, que era Inglaterra, y a partir de esa configuración extraña, que son 13 colonias, comienza a establecerse un Estado nacional. Es un gran experimento que ocurre no únicamente en términos del continente americano, sino en términos de la historia global, y ese gran experimento sí genera un referente ineludible, no únicamente para toda Hispanoamérica, sino en general para procesos de este tipo. En la forma en la que se establecen las demandas, en el tipo de figuras a las que se apela, la nación, el pueblo, en el tipo de documentos simbólicos, representativos, que crean la ruptura, por ejemplo, el acta de independencia, todo esto sí se comienza a crear una especie de hito modélico que supone la independencia de Estados Unidos, al cual muchos después apelarán. Pero ese ya será problema de los otros, es decir, que están leyendo en aquello que los colonos convertidos en estadounidenses independientes crearon. Y ese proceso en sí mismo tiene muchísimas complicaciones, pero desde luego representa un fenómeno totalmente inédito y de primera importancia en la historia global y en la historia americana en particular. Para entender la historia de la política exterior estadounidense en la región, debemos tener muy presentes dos conceptos decimonónicos. El primero es el de destino manifiesto, una creencia cultural y política que, como suele suceder en la historia del imperialismo, mezclaba sentimientos supremacistas con una misión aparentemente idealista. Según esta doctrina, los estadounidenses tienen la obligación moral de expandirse desde las antiguas colonias del este hasta la costa del Pacífico, redimiendo así los territorios occidentales de América del Norte con las supuestas virtudes del modelo económico y político del país recientemente independizado. La ideología expansionista tuvo sus propios objetores al interior de Estados Unidos. Pero con el tiempo, las adquisiciones derivadas de la compra de Luciana en 1803 y de la guerra mexicano-estadounidense permitieron cumplir con el sueño anexionista. Algunos críticos británicos contemporáneos denunciaron que el imperialismo estadounidense tenía la habilidad de naturalizar sus expansiones a través de la llamada falacia del agua salada. La sesgada impresión según la cual el imperialismo, para ser considerado como tal, debía implicar necesariamente la existencia de una extensión de área oceánica entre la potencia conquistadora y el territorio codiciado para el consiguiente uso de marcos de guerra. Según estos críticos, Estados Unidos pudo disimular su imperialismo gracias a una expansión con contiguidad territorial. La expansión hacia el oeste también reveló otra característica muy importante del imperialismo estadounidense. Al definir los territorios que quedarían anexionados, los gobernantes estadounidenses mostraron una clara preferencia por áreas que consideraban escasamente pobladas. Según los prejuicios dominantes en aquel momento, la colonización de nuevos territorios debía ser obra de un conjunto humano con unas características raciales y religiosas determinadas, blanco y mayoritariamente protestante. Este dilema volvió a florar tras el fin de la guerra hispanoamericana en 1898, cuando Washington adquirió nuevos territorios densamente poblados y con una composición étnica diversa. En el caso de Puerto Rico, su ocupación fue finalmente justificada, entre otras razones, por su interés geoestratégico, el llamado Gibraltar del Caribe, y por su potencial como laboratorio social y escaparate político para los pueblos de América Latina. El otro gran concepto para entender la política exterior estadounidense en América Latina es el de la Doctrina Monroe. Formulada en 1823 por el presidente James Monroe, esta doctrina sostiene que cualquier intervención de las potencias europeas en las repúblicas americanas debe ser interpretada como un gesto potencialmente hostil para Estados Unidos. Bueno, la historia de la doctrina Monroe es larga. Se emite en 1823 el verdadero autor, o el autor intelectual, es un político, un estadista, que es John Quincy Adams. Y lo interesante del momento en el que surge, contrariamente a lo que hemos entendido en fechas más recientes, es que es una doctrina no, digamos, no ofensiva, sino defensiva. ¿Por qué? Porque en ese momento los Estados Unidos no tienen ni el ejército, ni la fuerza naval con la cual podrían haber enfrentado a Europa, que es a la que le advierten que no verían con buenos ojos su intervención en los países recién independizados. Surge cuando los Estados Unidos tienen el temor de que la Santa Alianza, es decir, los imperios europeos, apoyen a España a la reconquista o que alguna otra potencia ocupe el lugar que ha dejado vacante España. Es una doctrina que probablemente perdura por su elasticidad, porque en realidad en las primeras décadas, como señalaba, Estados Unidos no tiene la fuerza para realmente hacerla efectiva. Sin embargo, para el momento de la guerra con México, o sea, a mediados del siglo, 1846, el presidente Paul la usa de una forma, digamos, un poquito cambiando el sentido e incluso tal vez ampliando el ámbito de la doctrina al decir que no tolerarían ni siquiera la intromisión de las potencias europeas en el continente, ni siquiera en auxilio de un país hispanoamericano. Y es una doctrina que a Paul le sirve para justificar la guerra contra México, porque las acusaciones de que sobre todo los Gran Bretaña, el Reino Unido se ha inmiscuido en la cuestión tejana es el pretexto perfecto. Yo diría que es una doctrina antiimperialista, anticolonialista y de seguridad nacional en el momento en el que nace. Y es una doctrina más bien defensiva. es decirles a los europeos, ustedes no se metan en el hemisferio y nosotros no intervendremos ni tampoco nos presentaremos oposición a las posesiones y a los dominios que tengan en otras latitudes del mundo, aunque realmente no tengan la fuerza, digamos, material, militar, naval, para llevarla a cabo. El último capítulo de la doctrina Monroe ya entra cuando los Estados Unidos sí ya son una potencia que es a principios del siglo XX y entonces viene el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe. Conocida por la consigna de América para los americanos, la doctrina Monroe fue sistemáticamente utilizada para justificar intervenciones militares estadounidenses en la región, especialmente a partir del llamado corolario Roosevelt, una significativa enmienda de la doctrina Monroe introducida por el presidente Theodore Roosevelt en 1904, por la que Estados Unidos se otorgaba el papel de policía internacional de la región ante posibles agravios de las potencias europeas. Para la soberanía de los países americanos, el corolario Roosevelt representaba un claro retroceso. Entre las numerosas intervenciones estadounidenses durante las primeras décadas del siglo XX, cabe destacar el apoyo de Washington a la separación de Panamá de Colombia, la invasión de Veracruz durante la Revolución Mexicana, la larga ocupación de Haití y el apoyo al golpe de Batista en Cuba en 1933. Sin embargo, durante el New Deal de Franklin Delano Roosevelt, se inició un giro en las relaciones entre Washington y el continente, con el impulso de la llamada política de buen vecino. Ante las dificultades económicas de la Gran Depresión y el progresivo deterioro del contexto geopolítico, Roosevelt buscaba mejorar las relaciones interamericanas, mostrando un mayor respeto por la soberanía de todas las repúblicas americanas. En un principio tiene un mal impacto en el sentido de que, sobre todo para los países latinoamericanos, implica el colapso del crédito, el colapso de los flujos financieros abruptamente, y además también implica el colapso del comercio internacional, con lo que en un principio se ven muy afectados. Sin embargo, a medio plazo se da también un desarrollo interesante, que es que América Latina se ve comparativamente menos afectada que Estados Unidos en la Gran Depresión, con lo que se da una cierta convergencia entre Estados Unidos y América Latina en términos de poder relativo, y eso se expresa de muchas maneras, se expresa en el hecho de que a Estados Unidos le interesa tener una política que en aquel momento se llamaba de panamericanismo, de promocionar las relaciones interamericanas sobre una nueva base, y además también se da otro desarrollo internacional muy interesante en los años 30, que es que los países latinoamericanos no solo pueden utilizar sociedad y naciones para tener ese mayor grado de autonomía en política exterior, sino que también se da una crisis de las relaciones internacionales con sobre todo el auge de las potencias fascistas europeas, que permite a algunos gobiernos latinoamericanos digamos, jugar con esta competencia internacional que se da en el ámbito de la geopolítica para ser más respetados, para poder negociar mejor sus relaciones con Washington. En el contexto de la Gran Depresión, Estados Unidos quiere cambiar su política hacia América Latina por varias razones. Una razón es por la crisis económica misma, no le interesa digamos, invertir en una política exterior muy costosa, y lanza una política de buen vecino que se basa en la idea sobre todo de un mayor respeto a la soberanía formal de los estados americanos, y eso implica democratizar en cierta medida las relaciones entre Washington y el resto de repúblicas americanas. Ahí es importante tener en cuenta la diferencia entre democratizar las relaciones entre países americanos e impulsar la democracia en América, que no es lo mismo. De hecho, incluso la política de buen vecino tiene el afecto de alguna forma paradójico de que refuerza muchas dictaduras, porque estamos en los años 30, la mayor parte de los países latinoamericanos tiene dictaduras militares, y es un momento en el que Washington tiene excelentes relaciones en el marco de la política de buen vecino con muchas dictaduras, en Trujillo, por ejemplo, en Dominicana, Somoza en Nicaragua, Batista en Cuba, Ubico en Guatemala y Maximiliano Hernández en El Salvador, entre otras. Al mismo tiempo, la política de buen vecino implica un cambio importante en relación a la política económica exterior. Ya no es tan importante defender los intereses de las empresas que tienen activos en el exterior, sino que es más importante también tener en cuenta las razones de seguridad nacional y tener en cuenta las razones económicas en un sentido más amplio. A la política de buen vecino a veces se le criticó por su insistencia en gestos de carácter simbólico, pero lo cierto es que tuvo consecuencias decisivas para la región, especialmente para México. La nacionalización del petróleo mexicano en marzo de 1938 no fue bien vista en Washington, pero la respuesta de la administración Roosevelt fue esencialmente pacífica y dialogante, gracias, en parte, al nuevo marco de relaciones interamericanas propiciado por la política de buen vecino. Como resultado de este nuevo giro, Estados Unidos pudo contar con México como aliado durante la Segunda Guerra Mundial. En el contexto bélico se formularon muchas promesas de cooperación y desarrollo industrial para América Latina, pero una vez terminada la guerra, las tensiones del inicio de la Guerra Fría volvieron a centrar la atención de Estados Unidos en el continente europeo. Además, los temores a la expansión del comunismo en América Latina impusieron una nueva dinámica a la política exterior estadounidense que acabó implicando la revisión y cancelación parcial de los avances experimentados durante la política de buen vecino de la administración Roosevelt. Creo que aquí es importante señalar primero un hecho. La oleada de golpes de Estados que se fraguan en América Meridional, en América del Sur durante la década de los años 70 son fenómenos yo diría no inducidos por Washington, sino que responden todas a unas cuestiones de tipo local, sobre todo conflicto político entre sectores progresistas de las sociedades latinoamericanas, actores políticos progresistas y franjas conservadoras que se apoyan en el ejército, en los ejércitos para revertir ciertos procesos digamos de reforma. Guatemala, por otra parte, tiene otro, en esa diversidad de las fórmulas de intervención, es distinta porque también Estados Unidos fue como el padrino y el patrón de una larga historia de intervenciones en Guatemala, pero ya para el régimen de Efraín Ríos Montt y antes Lucas García, es como muy medieval la cosa, las violaciones a los derechos humanos, la tierra arrasada, quemar pueblos enteros, las violaciones de derechos humanos son tan políticamente incorrectas incluso para Estados Unidos que eso hace que los demócratas y las fuerzas más liberales en Estados Unidos tengan éxito en el bloqueo de armas al ejército guatemalteco. Además, hay una dimensión que muchas veces olvidamos, interamericanas, decían, una serie de países como Brasil, que es una dictadura a partir de 1964 que interviene poderosamente, por ejemplo, en el golpe de estado el 11 de septiembre de 1973 que derroca al gobierno de Salvador Allende. Dicho esto, la posición de Estados Unidos evidentemente una posición de fuerte apoyo a todos los nuevos regímenes autoritarios que emergen en Chile en el 73, en Argentina en 1976, la Junta Cívico Militar de Uruguay, el golpe de estado de Banzer en Bolivia, Estados Unidos apoya, porque otra vez Estados Unidos lee estas dinámicas locales como parte de su conflicto con la Unión Soviética pero también con Cuba en este momento, porque Cuba apoya a los actores reformistas reformistas y revolucionarios digamos latinoamericanos. Estas ditaduras militares contienen los procesos de reforma social en estos países pero también contienen la influencia del comunismo soviético o digamos cubano, por lo cual la administración de Richard Nixon y luego de Ford después de la caída de Nixon y Kissinger apoyan poderosamente estos gobiernos, por ejemplo en Chile solo en el año entre 1973 y 74 el 48% de la ayuda procedente de Food for Peace que es una parte importante de la ayuda internacional de Estados Unidos se va a Chile. Organismos multilaterales condicionados por Washington como pueden ser el Banco Interamericano de Desarrollo o el World Bank proporcionan ayuda financiera y económica importante a las varias dictaduras latinoamericanas. Y luego hay una copertura política muy cínica que digamos los documentos recientemente desclasificados por la administración Obama sobre las relaciones entre Estados Unidos y por ejemplo la dictadura argentina muestran hay una frase muy famosa ahora ya de Kissinger que se reúne con los militares argentinos y esto les cuentan sus planes de represión y Kissinger le dice háganlo lo más rápido posible para no generar digamos en Estados Unidos tanta oposición evidentemente es una legitimación muy fuerte que Kissinger está dando a las prácticas represivas que quiero recordar implican miles de desaparecidos en por ejemplo en este caso en Argentina te podríamos quizás tomar como punto de partida el 79 que es el año del triunfo sandinista efectivamente después de ser un activo apoyador un puntal del somocismo histórico en en Nicaragua con Jimmy Carter las denuncias de violaciones de derechos humanos y en particular el asesinato de un periodista en cámara en cámara Billy Stewart en plena insurrección sandinista en Managua rompen este apoyo este último puntal que le quedaba a Somoza propicia la caída del somocismo y la entrada triunfal del sandinismo que toma el poder por las armas es un momento muy simbólico y eso rompe también un dique en el resto de Centroamérica impulsa guerrillas que ya estaban de por sí en marcha por ejemplo en El Salvador con la consigna si Nicaragua venció El Salvador vencerá las distintas guerrillas se unifican y toman un impulso muy fuerte ahí el apoyo de Estados Unidos se traduce en una intervención directa en las decisiones estratégicas de la guerra participan incluso veteranos de Vietnam asesorando los bombardeos participando en el teatro de guerra La larga historia de la política exterior estadounidense en América Latina ha acabado naturalizando una relación asimétrica en la que se tiende a dar por descontado que las repúblicas americanas no tienen derecho a establecer vínculos estrechos con potencias fuera del continente que estén en conflicto o en competición con Washington por razones similares las relaciones económicas también se han ido encauzando a partir de los criterios del pensamiento dominante en Estados Unidos en el contexto de la globalización neoliberal de las últimas décadas Washington ha impulsado tratados de libre comercio con varios países de la región el más importante ha sido el tratado de libre comercio de América del Norte entre Estados Unidos Canadá y México tras más de dos décadas el TLCAN ha revelado muchas de las contradicciones de la política exterior estadounidense se ha creado un mercado continental con un intenso intercambio de mercancías pero al mismo tiempo han aumentado las restricciones a los flujos migratorios y la militarización de la frontera el TLCAN había prometido una mejora de las relaciones de amistad entre México y Estados Unidos pero en dos mil dieciséis el candidato republicano a la presidencia de Donald Trump ganó las elecciones con un discurso abiertamente anti-mexicano además en la actualidad hay otro factor que enturbia las relaciones entre Washington y América Latina la llamada guerra contra las drogas iniciada por el presidente Nixon hace ya medio siglo más allá de las motivaciones que en su momento justificaron un enfoque militar a un problema de salud pública buena parte de la opinión pública continental juzga esta guerra como un fracaso de consecuencias trágicas y debate la mejor forma de ponerle fin de las elecciones que se han detalle que se han detalle desde la misma t y la segunda Gracias.